Es tiempo de escapar, me estaba relajando Disfrutarás de este show, Somebody Funky Funky Love Puedo hacer dinero con todos tus besos Con tu amor y tu vibración Y un amargo sabor, deja en mi boca tu vulgar amor Pero lo agradeceré Las mentiras de color azul ¿Qué vamos a hacer? Solo dame un porqué amor Las mentiras se ve tan azul Y hoy quiero retractarme Es buena y mala esta vida que elegí Pero al llegar al clímax es genial Mi estilo ideal Al primer lugar de este mundo llegaré Debes aprender que tu futuro es tu decisión Y aunque él es así, solo sepas a él Y te lastime hoy, valorate, amate sin temor Na 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 Gracias por ver el video